Bienvenido una vez más a mi canal de Ángel Rufián Hoy vamos a presentarle algo maravilloso, bello, con el contacto con la naturaleza Y estamos aquí hoy en Contanza, República Dominicana Y te vamos a presentar Alto Cerro en Contanza, Hotel, Cabañas en Suite Vamos a dar un panel, un checker out y todas las actividades que te ofrecen este maravilloso hotel Estamos ahora mismo en una villa de dos habitaciones Y vamos a ir viendo lo que tiene la villa para ir describiendo todo lo lindo que te trae Alto Cerro Bello Así que vamos a dar un checker out Y seguimos conversando No se olvide suscribirse a este canal No se olvide compartir este video Aquí tenemos el balcón Miren que, miren que vista más maravillosa, que preciosidad Tenemos el balcón aquí Miran las otras villas aquí donde están Bella Hermosa Vamos, vamos aquí, vamos para adentro Miren esta silla, miren Miren esta silla Increíble Es una silla Básicamente de la que usaban nuestros abuelos Bella Miren el comedor, miren que comedor Que bonito el comedor Recusen por los regueros Hay un Muchísimas cosas en el medio Miren que linda la sala Miren que cosa más preciosa Ahí tienen una chimenea La chimenea, que bonita aquí Miren que linda la chimenea Miren que preciosidad, miren Miren que preciosidad Ya ustedes saben cuando cae la lluvia No es de zinc El techo, pero Básicamente la lluvia se siente Aquí está la cocina Aquí le ponen Está su greca Aquí tiene una greca Los platos Cubiertos Cuchara Tiene de todo eso Aquí tiene Su estufa Tiene una estufita Aquí tiene para lavar Los platos Lava mano Tiene una neverita Las neveritas Te ponen Tres Tres Aguas Te ponen Una neverita Mira, hielo Tienen hielo Aquí arriba también No sabía que le ponían hielo A eso Aquí está la puerta Para salir para afuera Miren que cosa Que cosa más espléndida Es un caminito Para allá Hay mavilla Para allá arriba Para acá abajo Hay mavilla también Y básicamente Al otro lado Ahí tienen poni Tienen caballitos Para montarse En la mañana Poni Y algunas otras actividades Que la pueden encontrar En su página De alto cerro Bien bonito Vamos ahora Para las habitaciones Ok Como le digo Esta es la entrada Principal aquí Esta es la entrada Principal Y ahora Vamos para abajo Vamos para las habitaciones Las habitaciones Tenemos que bajar Estas escaleras Vamos hacia abajo Aquí estamos bajando Y por ejemplo Aquí tenemos El lavamano El lavamano Aquí Aquí tenemos el baño Muy bonito Por cierto Aquí tenemos el baño Bonito Tenemos una de las habitaciones Doble En la cama aquí Cama aquí Cama y arriba Habitación doble Este es el tamaño Más o menos Viene que panorama 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 Más bonito Aquí tenemos Un closet También Un closetcito Y aquí tenemos La habitación principal Es donde están Los niños Tenemos una mesita Y aquí Subimos el escalero Todo es maravilloso Maravilloso Esto es Alto ser Cabañas Y sui Aquí en Contanz Así que Esto fue todo Por hoy Este video Tan maravilloso Alto ser Aquí en Contanza No se olviden Suscribirse A este canal No se olviden De compartir Este video La noche Aproximadamente En diciembre La noche Te cuesta Entre 225 dólares 275 dólares Más o menos Tienen seguridad El parqueo Hay que parquearse A un lado Hay que caminar Que caminar Un poco Si Ahora en diciembre Pues está lleno Como quien dice Toda la cabaña Está llena Aquí Y Un ambiente Muy agradable Te incluyen El desayuno Tu camina Vas al lobby Y come desayuno Ahí tienes mango Tienes yuca Tienes huevo Salami Todo ese tipo de cosas Incluye el desayuno Ya Básicamente Después de las 12 El chef llega Y ya Te cocinan Y tienen Un El menú Es bien amplio Para tu pedir Lo que Lo que Tú desees Y Aquí Tú puedes Tener la vista Básicamente Del pueblo Les voy a enseñar Para que ver Los agricultores Que los agricultores Están ahora mismo Los agricultores Están ahora mismo Trabajando la tierra No sé No sé si lo pueden Ver hacia allá Están trabajando El agricultor De la tierra Y ya está La carretera Principal Allá Allá hay más Montañas Más cabañas Allá Muy bonito Y esto Fue todo Por hoy Ángel TV Hasta la próxima